Blanquita parece de Holanda, lo que yo te había dicho ayer, que Jacob canta la canción ¿verdad? Blanquita parece de Holanda, lo que yo te había dicho a Jacob, Jacob es una persona de poca cultura, porque ahora es de Países Bajos, tiene que decir Blanquita parece de Países Bajos, no de Holanda, ¿es verdad o no? Sí, no tengo razón, exactamente, bienvenido a los reiniciates, los reiniciates, los reinicié, los volví mierda, liceo público, bienvenido a un nuevo episodio, no te ofendas, yo estoy muy bien, espero también que ustedes lo estén, recuerden que este episodio aparte de estar acá en YouTube está también en Apple Podcast, Google Podcast y si no tienen cuenta de Spotify, ¿dónde? tienen que comprarlas, stream.truck, stream.truck, s-t-r-a-m.t-r-u-c-k, stream.truck, stream.truck y van a tener los mejores precios para comprar tu cuenta de Spotify, creo que todos tenemos cuenta de Spotify sí, 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 imagínate mucha gente que dice que Apple Music es mejor que Spotify no he usado Apple Music, ¿cuál es la diferencia entre Apple Music y Spotify? que uno es Apple y el otro no ah, fíjate, no sabía ¿viste? ¿te parece? yo prefiero usar Ares Ares ¿te acuerdas cuando uno descargaba las canciones en Ares? y uno las, me recuerdo que me regalaron un MP4 descargué un puñazo de canciones de Ares así, pero las uní todas y todas las descargué las descargué cuando las pasé a MP3 al MP4 y las escuchaba marico, estaban todas malas decían puro error y decían, descarga música en Ares y un poco de vainas todas asiáticas y vainas así y un mono morado un mono morado en la pantalla ¿cómo decían ese mono morado el de la pantalla? ¿nunca les pasó eso? bueno, a mí tampoco, eso se vio mucho yo te le voy a buscar mira, me llegó un mensaje pero era ey, aprovechando, aprovechando esto porque con esto va a empezar el episodio me acaba de llegar un código la Vinotinto también necesita todo tu apoyo en este partido deposita y recibe 25% de descuento con el código TENGOFE Raidery ahora tiene un código hoy si van a utilizar Raidery empezó a su casa 25% de descuento se llama MAMÁ NO TENGOFE ¿cómo está bien este código? uno siempre va a tener fe con la Vinotinto hoy juega la Vinotinto son, ¿qué hora es? son las 4 y 11 ojo, hay que grabar este episodio rápido porque a las 5 juega la Vinotinto tengo exceso de fe hoy ¿tienes exceso de fe? exceso de fe ¿por qué tienes exceso de fe? marico o sea, venimos a empatar contra Brasil si no se gana hoy, imagínate le ganamos a la sopa es que no comieron sopa de un macaco ese día no por eso fue que ganamos no le cayeron a goñazos tenía que jugar el que carga la nevera ah, el que carga la nevera o no violaron a ninguna mujer no porque eso es ahora los jugadores de los brasileros mira, Robinho está preso ¿Robinho está preso todavía? Robinho está preso Daniel Alba está preso por violar una caraja Anthony lo habían sancionado por supuestamente violencia doméstica contra su exnovia pero y que van a retirar los cargos y él está jugando ahorita con la selección ¿qué digo? con el United bueno, en el United si las mujeres no existieran fuesen campeones en la Champions porque no pueden ver a una mujer porque le caen a goñazos que no tiene nada de malo eso no lo enseñaron nuestros ancestros el deber el deber ser o sea, ninguna de esas mujeres cocina porque si ellas cocinaran no pasara esto coño suscríbanse a la cuenta de No Te Ofendas acá en YouTube por favor hay casi 60 mil seguidores faltan 900 seguidores para los 60 mil así que gracias pero también suscríbanse a la cuenta de YouTube es necesario pero lo que estamos hablando de la vino tinto Venezuela podrá perder 12 a 0 contra Alemania y en el siguiente partido juegan contra Italia y vamos a seguir apoyando Venezuela la vino tinto es lo único que mantiene unido este país sinceramente uno le tiene fe todos brazos al que le tienes a Rechera por un gol todos brazos al que le tienes a Rechera exactamente marico eso es verdad yo te tengo a Rechera y te abrace cuando metimos bola es que ese gol nadie se lo esperaba Venezuela jugó bien el arbitraje el arbitraje es una basura el árbitro no recuerdo como que se llama el árbitro ese juego pero pero se lo estén cogiendo ahorita a ese árbitro lo estén cogiendo duro así como la reina de arroz con pollo pero tengan así a ese árbitro de mierda porque me dio demasiada Rechera como pitón lo tienen en Carandirú lo tienen en Carandirú Carandirú sigue abierta no esa cárcel la cerraron el que no sabe Carandirú era una cárcel en Brasil la más peligrosa una de las más peligrosas de Latinoamérica una de las más peligrosas de Latinoamérica yo la descubrí porque vimos un episodio de presión en el extranjero ey te tengo un dato tú no has visto un carajo de Lituania un catire que está casado con una venezolana y él hace videos ¿sabes él? él va a sacar un libro el flaco el catire el catire de ojos claros él estuvo preso aquí en Venezuela mierda él estuvo preso aquí en Venezuela y él estuvo preso en el extranjero pero ¿por drogas también? no sé si era por droga pero coño como habla parece que está drogado pero es que está aprendiendo el idioma claro creo que a todos nos pasa cuando uno intenta hablar otro idioma uno se ridiculiza uno se ve idiota porque uno está intentando hablar se pone como un niño acá 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 ¿sabes? acá acá Cha, Monáguera empieza a decir puras palabras y puras frases y puras groserías que es lo que le enseñan Lady Gaga se llama así porque su nombre le dijeron de niña sí exacto Lady no te rías no ayer perdí la apuesta viendo los videos perdiste la apuesta no, estamos viendo los videos ¿cuáles videos? esos videos ya no dan risa ¿ustedes no se acuerdan de los videos de YouTube que salían recopilación de mejores videos de memes? marico, son una mierda ¿tú lo sigues viendo? se nota ¿cuáles? antes donde bromas pesadas ah bromas pesadas marico, los peores haciendo bromas pero bromas pesadas son los brasileros son los brasileros no tienen la broma del muerto que los están velando y el tipo se para de la urna sí, huevón no, marico no, los que ponen le consiguen trabajo o sea, es que uno de los peores trabajos es limpiar a un muerto o sea, cuando o maquillarlo sí sinceramente yo hubiese querido maquillar a la reina Isabel muerta ¿para qué? para ver si era de verdad oye, no es posible que alguien haya estado viva por tanto tiempo tenés cuidado porque tenés necrofílica sí, antes de que se enfríe si tú tuvieses que pegarte a una vieja ¿muerta? ¿ah? ¿muerta? eso ya es coño no exija tanto eso te la estoy poniendo muy fácil ok muerta cualquiera pero lo que te está lo que iba a hablar ahorita Majo se encuentra un poquito enfermo lo que estábamos hablando ahorita uno el hombre es muy huevón la mujer de uno le dice o la novia la mujer de uno o sea, fue su anciano a mí si me arrechera esos tipos nunca les han les han dicho como que no la mujer dieron la mujer allá en la casa o sea, como que si la caraja fuese un no sé huevón un perolón la mujer no dice que era no, mi mujer está en la casa dile que te reciba esa plata mi mujer está allá ella está recibió no, anda ponte la mujer o sea pero lo que estábamos lo que iba a hablar la mujer la novia de uno le dice estoy enferma tómate algo ya ¿qué más quiere? no hay otra frase yo no estudio yo no estudio en medicina y si lo hubiese estudiado sería camillero pero yo no estudio en medicina o no con lo que te estaba diciendo ahorita ay te extraño voy y tu novia que sigue en Maturín que sigue en el juez de Chile a las 12 o vive en la misma ciudad a las 12 usted no se va usted no tiene carro va a decir voy y ella ay qué lindo no te pone ay ven te espero estoy afuera no te veo no te veo ¿dónde estás? ahí fui pero no saliste y me fui conversaciones a la una y media de la mañana como el propio huevo ese es el primer mes y a los seis meses cacho del lado y lado claro la relación en distancia el hermano mi hermano del alma Carlos España pero pero uno es huevón cuando uno cuando uno está empezando una relación uno una hora y media hablando por teléfono bueno hace tiempo y ahorita no por ejemplo yo cuando empecé con mi novia hablábamos por mensajes y ya ella me decía habla por llamada creo otra vez en CanTV pero yo te atendiéndote te ocupaba vale viendo el juego el Brighton es cuando uno está carajito que uno pedía uno pedía teléfono prestado o llamabas de la casa y llega a la factura 100 dólares yo hice eso y me formaron peo a mí me formaron peo díganme en la casa de mi abuelo que viven como 37 personas imagínate todas esas 37 personas llamando media hora al día una coña madrada por eso fue que mi abuelo se murió un infarto de la rechera que le dio yo la factura ¿qué pasó? el micrófono ¿qué pasa con que subas el micrófono? sí, sí pero mira hablando de relaciones ok íbamos a hablar tú me habías traído un tema ¿cuál era el tema? el tema de las relaciones sí, sí yo te estaba hablando por ejemplo que ahorita marico estaba hablando con un pana que ya ahorita casi nadie la generación de ahorita casi nadie piensa en hijos casi nadie piensa en hijos ahorita la generación como que mira yo te voy a decir algo ahorita tú dices marico quiero tener un hijo ¿qué? es raro ¿cómo tú vas? ¿qué es eso? mira este que quiere tener bueno yo sí quiero tener hijos se ríen de ti ¿tú quieres tener hijos? sí quiero tener hijos ok y abandonarlos eso es claro eso es hereditario exactamente mi papá me sigue enseñando cosas hay que ponerlas en práctica hay que ponerlas en práctica pero ¿tú te quieres casar? sí me quiero casar me quiero pero obviamente prefieres primero vivir junto con esa persona que casarte mira es que es lo más ideal porque imagínate imagínate vivir con esa persona tienes cuatro años de relación supongamos cuatro años de relación obviamente yo lo digo esto es una opinión no por experiencia porque obviamente todavía no he vivido con alguien para yo poder dar mi opinión acerca de vivir juntos pero es lo que yo opino y es lo que me gustaría hacer vivir antes un periodo de tiempo con la persona con la que tengo una relación y si veo que convivimos de la mejor manera podemos casarnos porque hay personas que duran cinco o seis años de relación cada quien viviendo en su casa y después ahora viven juntos y ves que no te gustan sus hábitos claro no te gusta como esa persona convive junto a ti es una persona que no es ordenada una persona que cuando cocina cocina arroz con huevo y en la nevera hay carne, pollo hígado o hígado toda mierda y prefiere hacer arroz con huevo porque le habla y a cocinar eso fue aquello que yo vi ¿sabes? ese tipo esos pequeños detalles que a la larga sí afectan una relación claro un pego después tú viviste un tiempo con una caraja viví un tiempo con una caraja sí exacto yo también viví con ella no sé si sabías entre familia nos apoyamos exacto pero sí marico es mejor vivir junto con alguien que casarte una vez imagínate esa gente de antes que se casaban primero porque así era la generación de los de las familias de uno de los abuelos de uno era que si quieres sacar la carajita de la casa tienes que casar con ella y después marico esa lo que me parece muy tétrico que menos mal eso ya no bueno en algunas en algunas religiones sí existe que mira te vas a casar con tu tío ¿con tu tío? con tu tío por ejemplo yo tengo una hija ok en los años 20 buenos años 1800 por ejemplo en la época de Bolívar ok yo tengo una hija y somos familia de plata y queremos que haya una mantener el estatus ¿cuál es la mejor solución? casarte con un primo para mí eso no tiene sentido te vas a casarte conmigo claro pero a lo que voy eso me parece una locura esa esa gente que obliga a las hijas que se casen con un viejo niñas de 14 15 años bueno no sé si eso existe todavía seguramente sí porque hay gente que es depravada yo creo que existe todavía en otra cultura en otra cultura ahorita es cultura en la de nosotros no no pero me parece una locura pues y ahorita por ejemplo las mujeres no son o sea no son como antes ¿cómo así? por ejemplo en el sentido de que tú sabes que antes eran como más machistas ¿sabes? era como si el hombre era el que trabajaba y las mujeres se quedan en la casa a hacer los quehaceres los quehaceres y ahorita no funciona eso pues ¿pero la cultura no? no pero me refiero a la cultura latinoamericana latinoamericana ahorita la mujer es más este más independiente más independiente no depende de que el hombre aporte ¿sabes que me parece loco? me parece loco la mujer que dice que se cree lo siento es una opinión mía que se cree empoderada una mujer muy arrecha por el hecho de que trabaja y se mantiene y por eso es arrecha mi pana eso se llama ser adulto pues claro o sea no porque tú misma te compres tu pantaletica quiere decir que eres una arrecha eso lo hace todo el mundo yo me compro mis boxers o sea mi pana estamos en un episodio y tú estás viendo el teléfono estoy viendo aquí unos apuntes no me falta el respeto ajá ¿quieres dar tu opinión de claro, claro vente, vente ah bueno iba a decir que muchas mujeres se molestan porque el hombre quiera pausar como casarse y no hacerlo de una vez ok 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 ella habla como que en el sentido de que las mujeres o sea toman muy en serio lo que es el matrimonio y el hombre un poco menos sí como que uno no lo ve tan importante pero las mujeres sí mucho sí las mujeres porque es un lazo como que para terminar de formalizar lo que somos y obviamente si tenemos una relación la idea es que sea a largo plazo y cuando nos dejemos yo quítate la mitad de las cosas por eso que quieren que hacer por eso que uno tiene que ser pobre siempre para que cuando uno se separe ¿qué más quita? los hijos quítamelo pues llévatelo solución como le pasó a Carlos España claro exacto tú sabes que otro caso también es cuando por ejemplo hay algunos carajos que no soportan que la mujer tenga más real que ellos sí nosotros hablamos de eso una vez no si hablamos de eso una vez claro que sí de los hombres que se victimizan por el hecho de que las mujeres tienen más platas que ellos y son sumisos ¿sabes? pero en qué sentido ya va marico como que siempre tratan de victimizarse a la hora de que yo sé que tienes más plata que yo y yo debo ser un mejor hombre para ti lastimosamente aún no he podido serlo espérame a que yo te llegue a los talones que sé que nunca voy a poder llegar sí te entiendo por cierto recárgame me quedé sin saldo yo pero pero si pasa creo que mucha gente actualmente no piensa tanto como que en formalizar las cosas a la hora de querer casarse por ejemplo en el tema de hay un comediante venezolano que no planea decir el nombre él dijo que él tiene una relación pero que él no planeaba casarse y después se casó y él dice que casarse ha sido lo mejor que le ha pasado marico yo no quiero casarme yo no quiero tener a nadie si nos dejamos nos dejamos y ya pues y después se casó y es feliz entonces creo que para tú antes de decir algo que no quieres o que no te gusta primero deberías vivir la experiencia claro o hacerlo también por ella ¿sabes? claro verga pero también ahí pero no porque no quieras como que lo haces por hacerlo y ya si vamos a resolver ese peo vamos a salir ese peo exactamente pero yo te hablo en el sentido de que para ella es importante casarse ok y para ti no es tan ¿sabes? ok llega un punto en que marico lo tienes que considerar porque son planes que se hablan antes de la relación no en el sentido de que si tú estás conociendo a alguien ok yo estoy conociendo a alguien tú hablas de una vez de eso al principio para saber si tu relación va a largo plazo o no de una por ejemplo mira tú tienes pensado tener hijos casarte tal se habla todo eso al principio porque si no estás de acuerdo al principio más adelante vas a tener peo claro es que en realidad cuando por ejemplo a la edad que ya tenemos nosotros que ya somos adultos jóvenes cuando queremos una relación siempre buscamos que esa persona vaya a la misma vía que tú ajá que ella busque lo mismo que tú quieres porque hay muchas personas y no lo digo por experiencia sino por algo que lo vi muy cercano fue que alguien que conozco duró 17 años de novios con esa chama nunca vivieron juntos y nunca se casaron y se dejaron para la mierda y él perdió 17 años de su vida estando con una caraja que nunca quiso casarse con él y que nunca quiso casarse y nunca quiso vivir con él nunca quiso y era como que él iba al ritmo de ella o sea todo como que la relación giraba en torno a las decisiones que tomaba ella sí exacto entonces él como que llegó un punto que se terminó todo porque ya para dónde vas a agarrar ¿sabes? si no hay planes a largo plazo y esa persona él quedó prácticamente quebrado y ella puta como el meme tienes que ser muy coño de madre tienes que ser una persona coño de madre coño que necesidad tienes tú de hacerle perder 17 años de vida yo no quiero tener nada contigo así a largo plazo yo no pienso tener el carajito yo no pienso casarme yo no pienso vivir contigo porque coño vas a durar 15 años con alguien si no tienes la misma visión los mismos pensamientos a largo plazo termina esa relación ¿qué tan sola se sentía esa caraja para no dejar porque esa es otra no quiero estar sola pero tampoco quiero que tú estés solo puede ser el egoísmo existe sí es que eso es una prueba de egoísmo sentimental arrecho o sea tú tienes que también pensar ahí es donde la responsabilidad afectiva entra ¿cómo? ahí es donde la responsabilidad afectiva entra también como que también tienes que pensar en cómo se siente esa persona en esa situación por ejemplo es como cuando tú estás soltero terminas una relación supongamos terminas una relación y ya empieza ese proceso en el que tú tienes que uno superar a la persona con la que estuviste si tú no has superado a esa persona y estás conociendo a alguien más y no sientes lo mismo que ella esa persona quiere una relación y tú dices esta persona me gusta pero no lo suficiente porque aún no supero a a a mi ex novia o mi ex novio te entiendo ahí también tienes que pensar eso siempre hay una etapa en la que uno soltero es mejor quedarse y estar en ese tipo de relaciones en las que lo que llaman sanar sí exacto tú sanas y mientras sanas porque creo que no tiene nada yo opino que no tiene nada de malo no vale conoce gente pero que no vaya en nada en serio estás por ahí pulgando el gato ¿qué pasó? ¿cómo se ve ahora? un okis okis estábamos prendiendo la 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 linterna esa el bombillo pero lo que voy cuando tú le planteas algo a una chama conoces una jeva y tú le dices creo que a todos nos ha pasado mira yo no quiero nada en serio yo quiero es que tengamos sexo nos metamos y ya ¿tú acaso crees que yo soy un juguete? te dice ella no eres un juguete para nada simplemente te estoy siendo sincero uno no te estoy obligando a nada es una propuesta tú eres la persona que tienes que decir mira no no me gusta eso perfecto mira si me parece cool perfecto yo tengo sexo tú tienes sexo porque no vamos a beneficiar los dos pues no creo que si yo te cojo tú no vas a sentir un coño a la madre es lógico entonces uno siempre tiene que dejar los puntos claros desde un principio porque si no uno queda como un patán o esa cara o esa persona queda o esa jeva ¿cómo se le puede decir a una mujer cuando actúa de esa manera? puta lo iba a decir otra vez zorra no pero espera yo yo no sería así tan coño madre mira ojo una vez lo hice ¿qué? una vez lo hice una caraja le decía tú me gustas full tú me gustas bastante vamos a ver ¿qué pasa? tú lo hiciste eso funciona eso funciona cuando uno dice vamos a ver ¿qué pasa? mira eso es una excusa ¿sabes por qué? eso es una excusa si tú quieres esto es algo real uno en un principio sabe que tanto le gusta a esa persona y es como que a las mujeres tampoco le gustan que tú seas tan directo o sea si tú llegas con la propuesta una vez mira vale yo quiero que tú y yo salgamos nada más para coger las mujeres se quedan así como que mierda entonces ¿qué prefieres? que tú le vamos a estar claros la mayoría de los casos a veces las mujeres prefieren como que tú les mientas en cierta parte para que le disfraces la cuestión y no sean tan directos y no sean tan directos y no sean tan ofendidas es que eso pasa hay cierto cierto grupo de mujeres no todas cierto grupo de mujeres dicen tú le propones mira yo solamente quiero que tengamos coito sexo que seamos amigos con derechos ok quiero que tú vengas a mi casa follamos tenemos lo que vayamos a tener y listo no yo no quiero eso yo no quiero que me estés usando no yo no te estoy usando es una propuesta tu cuca es la que voy a usar pero no no mentira tú le dices yo no es que quiero yo no es que quiero usar tu vagina nada más quiero que tú también pongas de tu parte porque si no ¿quién me va a mamar el huevo? no no pero hablando en serio hablando en serio hay personas que prefieren hay mujeres cierto grupo de mujeres que prefieren que le disfrace la propuesta a que se lo diga directamente y muchas personas les gusta como que mira solamente vamos a hacer culo y listo no fino sí perfecto es lo que quería pero muchas veces una de esas personas termina enamorada siempre termina enamorada como que mira no mira a mí no me estás dando buenos días porque tú y yo no vamos a escribir nada más cuando yo quiera que me lo meta y ya bueno ok también fino entonces te escriben un día ah tú no vas a aparecer perdido como que perdido acaso yo estaba en el submarino estaba en ningún submarino ok eso es una regla que se dice cuando tú eras culo hay una regla que por ejemplo yo no me perdí acaso yo salí en Sound of Freedom no mentira peliculón por cierto véanla arrechísima hay una regla cuando tú eres culo marico pienso yo cuando tú no por ejemplo tú eres culo alguien está saliendo así vas a tirar y ya no hay necesidad tú de involucrarte tanto por ejemplo que te digan mira ven para la casa el domingo hay una fiesta que va hasta mi familia ojo no puedes incluir familia la única forma que tú incluyes a tu familia es que sea una salida de primo puede ser mira vamos a rumbiar en tal lugar va a estar mi hermano mi primo y tal llégate pero mira que en mi casa hagas una sopa para que venga un domingo y de día de día y la pongan a picar vegetales ajá que tú entres así y te con tu tía picando aliño ay no coño ahí ya cruzó ya cruzó el umbral después mira qué pasó con esa muchacha tan linda que vino la otra vez el que se vino fui yo pero eso mira Gabo va a decir algo aplica más que todo cuando son cuadros ok ok claro claro ok claro exacto pero entonces es que es lo que estábamos diciendo que eso es cuando ya tú eres un culo de esa persona pues exactamente mira si somos culo nuestras familias no se pueden cruzar no no se pueden cruzar no se pueden cruzar se pueden cruzar amistades se pueden cruzar que si un hermano salida mi primo mi prima la mejor amiga el mejor amigo pero familia no porque ahí ya estás como que dándole le estás como que le estás dando ya cancha a que entre a tu vida de una forma distinta a como ya entró la estás involucrando la estás involucrando ya a lo personal claro si me explico entonces uno tiene que saber poner los puntos sobre sobre la I en muchos aspectos y si hablamos de una relación a largo plazo cuando tú conoces a alguien y te gusta de verdad porque uno sabe cuando a una persona le gusta desde un principio yo duré tres años solo y conocí muchas personas conocí Jeva que me llamaron la atención la atención exacto la atención y me decían como que ay y nosotros qué tengo para me voy a preguntar eso ahorita no mentira coño si yo no te he dicho a ti que quiero pero tú le habías hablado claro una vez mira yo quiero de salir ya a muchas personas a como a treinta y seis Jeva México no te parece loco que hay panas tuyos que te dicen marico ayer me pegó una Jeva y mañana pegame otra y el huevo me duele de tanto tirar porque si no sé si sabías que yo tiro bastante no hay ninguna persona que singe más que yo yo el año que viene me ha morido una enfermedad venería de tanto tirar no hay mujer que yo no hay mujer que yo no vea que me la folle coño marico no hay necesidad está bien que tires claro pero no me des detalles yo no entiendo por qué hay hombres huevón por ejemplo yo lo puedo decir en jodera con ustedes por en joda pero hay carajo que dicen no hay huevo nada marico el huevo lo tengo brilloso no joda tengo el glande rojo si tengo el frenillo el huevo se me desgastó de tanto frotalo coño te da mucho detalle marico si como que marico yo tenía un pana que llegaba y me decía ahorita vamos a hablar de eso marico locos que llegan como que marico tiré vengo a tirar y tú marico sí pero marico la bicha se me abría así y tenía la pepita se la abría y yo coño pero marico ya va yo sé que tiraste a mí también me gusta mucho el sexo amo el sexo primero vístete uno vístete porque tú ya lo tienes parado pero y está mi abuela marico aquí está mi abuela es que por eso estaba con ella marico me parece loco no hay necesidad que me dé si tú tiras que jode tú eres el calvo de brazers tú eres Johnny Sims tú eres exacto tú eres Johnny Sims fino pero no me des detalles porque uno incomoda segundo pasa de la incomodidad a la excitación y de ahí la eyaculación entonces coño pero no en serio todo es un proceso eso es desubicado y ya empieza a caer mal cuando te encuentras otra vez con ese pana vas a decir como que otra vez este loco a venir a contarme vaina oye como que marico ¿qué tienes? tú dices verga está endeudado se le murió un familiar y te dice no marico ¿tú qué pasó? me pegó una loca y no sabe tirar weón marico si tienes la oportunidad pégatela no te la pegue esa hecha de aladilla marico o sea ¿qué vuelvas a decir? esa hecha de aladilla tira me tuve que hacer el apago no hay ninguna necesidad yo tengo hombre hombre que habla de las mujeres con las que está o con las que salió no es hombre no o que tú le dices marico marico estoy hablando con una chama mira mira te viví este bicho ¿qué fue lo que te dijo esta jeva? marico yo me lo quería mamá hace tres años y medio a mí me da full la rechera yo tengo un pana y se lo dije una vez si yo te estoy mostrando una jeva está jugando a mí ¿no? si yo estoy cuadrando con una jeva y te digo marico me gusta por eso es que ya yo no lo cuento porque fuera de juego me da rechera estoy hablando con tal persona marico esa chama salió con un pana mío salieron como seis meses pero ya no sé qué más ok después te dice lo mismo de otra persona más a mí no me interesa con qué persona tiró con quién salió a quién se lo me saca mierda no tiene necesidad de decirme eso a no ser que me diga esa jeva tiene novio claro esa chama es una estafadora esa chama te va a usar dime cosas que de verdad sean importantes que a mí qué me importa con cuántas personas estuvo ella con cuántas personas no has tirado tú y tienes una jeva o sea teniendo jeva o sea no hay necesidad pero qué es lo que me ibas a decir tú no que yo tenía un pana que lo vi coño pero que la di ya con ese ruido que yo tenía un pana marico que era así también explícito pero el dicho te decía algo escuchen este cuentazo el dicho llegaba llegó un punto que llegó a la casa y estaba mi mamá y mi papá y él llegó yo no sé coño pero qué ruido tan estresante y llegó se sentó y estaba mi mamá y mi papá y se sienta en el mueble mi papá está allí y le dice mi papá señor Daniel me acaban de echar una mamá de huevo ahorita a mi papá a mi papá mi papá coño hijo está bien no mi mamá escucha la vaina y mi mamá escucha la vaina y me dice ah ok y se mete al cuarto porque le incomodó el comentario y él se sienta a mi papá a contarle sin necesidad de que mi papá le haya preguntado no señor me mamaron el huevo como usted no tiene idea y esa puta quiere que me la pegue a juro el bicho llegaba el bicho una yo o sea es para mí yo dije qué le pasa a este bicho vale una vez una vez el bicho dijo yo estaba ahí y a mí me empezó a caer mal ya eso es loco cuando empezó a llegar con ese tipo de comentarios incluso ya Andrés dejo de tratarlo porque es una persona que da rechera a hablarle pues le dijo a Andrés una vez marico mira esta jeva quiere que me la coja a juro a juro o sea imagínate que una fatiga me deja coger a juro eso no existe eso no va a pasar nunca no y me mostraba así me decía mira que te parece esta fotito que te parece esta cuca y me mostraba los nudes marico y yo decía ah está bien marico pero no no sé si aquí me lo muestro son jevas tuyas pues ¿sabes? son jevas tuyas carajo que muestra carajo que muestra fotos que le mandaron olvídate si traiciona a la jeva a la caraja que le da cuca ¿qué queda para uno? eso sí es sencillo manito somos una persona de mucho conocimiento pero está bien pero verá que bola que nos desviamos del tema pero de la mejor manera porque estábamos muy serios ¿me pasaste algo? una fotito una cuquita increíble una una pepita una pepita que bola que carajo que dicen que dicen pepita en Puerto Ordaz y en San Feli al penal le dicen pipe marico tengo el pipe parado y dicen ¿cómo es que no le dicen pepita? la cuca no le dicen pepita no recuerdo le dicen pepa le dicen pepa la pepa sí la pepa mira lo de la selección y usan el diminutivo cuando están excitados cuando están excitados la pepita claro mira Rafa Romo Jordan Osorio Wilker Ángel Yángel Herrera Jefferson Soteldo José Martínez me gusta Miguel Navarro Eduardo Bello Samuel Sosa Alexander González Salomón Rondón Alexander González le hago el amor y el paso es que está buenísimo Alexander González Alexander González si tú llegas a ver esto si alguna vez quieres estar con un hombre que sea yo por favor hay demasiada fe muchachos hay mucha fe en la selección hoy juega Chile y este episodio va a estar subido el jueves a lo mejor Venezuela pierde espero que gane pero Venezuela pierde y voy a seguir apoyándolos claro todo el mundo hay personas que me dicen ay marico tú le sigues yendo al lado y no tinto sí porque la selección de mi país es lo único que une a los venezolanos y es lo único a los que los venezolanos nos van a decepcionar y vamos a seguir tras de ellos métanse eso en la cabeza vamos a apoyarlos porque en algún momento van a ir al mundial y esperamos que este sean los años en los que Venezuela pueda hacerlo apoyen por favor lo hicimos cuando llegaron a la final del mundial sub 20 cuando llegaron a semifinales de copa américa cuando le ganamos por primera vez a Argentina 1 a 0 con gol de Amorevieta cuando le ganamos a Argentina 2 a 0 con un par de golazos en un amistoso en un amistoso marico siempre vamos a apoyar a Venezuela lo siento ya bueno ya siguen en la liga venezolana de béisbol no voy a ir a ningún juego de los tigres porque puedo salir malogrado porque voy a pelear con alguien del Zulian ¿qué tiempo llevamos ya? ¿cuánto tiempo llevamos? ¿qué tiempo llevamos muchacho? ¿faltan 15 minutos para el juego? no pero de episodio ¿cuánto llevamos? ¿cuánto llevamos episodio? 35 minutos sí sí vamos a hablar vamos a hablar otra cosa que también es importante ok vamos a aprovechar de hablarlo ¿qué era? cambiando de tema querías no sé si querías hablar del álbum de Bad Bunny íbamos a hablar del álbum de Bad Bunny o del humor o del humor podemos hablar del humor del humor veneco rapidito porque aquí en Venezuela creo que eso lo hablé un poquito en el episodio en vivo pero igual puedo hablarlo aquí de nuevo porque obviamente no voy a repetir lo mismo que dije aquí allá pero el Venezuela no está mal acostumbrado la mayoría del venezolano muchos ya no porque obviamente somos otra generación y estamos bastante conscientes de que el humor cambia casi que semanalmente o diario nosotros estamos acostumbrados por lo menos nosotros que nos gustan los memes siempre hay tendencia de memes mensualmente si vale ahorita está el meme el de el del car mi primera chamba no se llama el que se pone así los bolsillos el actor el actor Kevin no se llama el Kevin no recuerdo como que se llama ya te lo busco ya te lo busco Carlos está en tendencia y a lo que a lo que me refiero es que el humor cambia muchísimo primero era el de baby don't hurt me baby don't hurt me ya está quemado casi quemado ya mira Kevin James Kevin James está popular ese dio risa pero estamos acostumbrados a que todo tiene que ir rápido ya cambien necesitamos otro meme necesitamos otra vaina más y entonces aquí en Venezuela están acostumbrados al mismo chalequeo ok aquí en Venezuela están acostumbrados muchísimos y creo que muchas personas que ven no te ofendas están de acuerdo van a estar de acuerdo conmigo los que no está bien porque les respeto eso porque yo como comediante así si a alguien no le gusta mi humor lo respeto porque hay humor hay chistes o humoristas que a mí no me causan risa pero no lo juzgo por el hecho de que también yo lo soy no ok entonces el venezolano cree que el chalequeo es un chiste el chalequeo venezolano es burla ok y esa barrera no todos la entienden sino que la usan a su favor cuando les conviene pongo un ejemplo ¿se cayó algo? no ¿se cayó algo? bueno lo usan a su favor ejemplo cerca de mi casa vive un carajo que es especial ok ¿sabes? el de las orejotas que vive en la como a dos cuadras de nosotros que siempre lo ponen a trabajar por ahí cerca que trabajaba en la carnicería echando antibacterial ¿te acuerdas de él? ¿no? es un carajo especial en el barrio donde yo vivo se la pasan metiéndose con él le dicen vaina y le grita y lo joden y se arrecha pues él se molesta yo no lo hago ellos dicen ¿qué dice la gente del barrio? lo estamos odiando es un chalequeo no es un chalequeo te estás burlando de él directamente directamente entonces yo vengo me paro aquí y hago un chiste de un síndrome de Down y van a decir que yo soy un falta de respeto que me tienen que meter preso como hicieron con la titi que qué clase de chiste es ese qué clase de humorista eres tú quién te conoce tengo 60.000 seguidores en la cuenta son 60.000 personas que me conocen que tú no me conozcas no significa que nadie me conoce inútil que tú hayas nacido en el año 1973 y para ti la jovedera sean las mismas de siempre de Radio Rochela no significa que no dé risa que los videos que yo hago no los haga con Marco Música o con otro comediante no significa que nadie me conozca entiende que si algo a ti no te da risa hay otras personas que sí le dan risa si no te gustan mis videos me sabe a mierda espero que lo entiendas si no te gustó mis videos riéndome de los free covers porque a mí no me gustan me sabe a culo si a ti te gustan a mí me comentaron si no te gustan los free covers no los veas si no te gustan mis videos tú mismo te estás dando la respuesta lo que pasa es que tu mente no está bien desarrollada eres un subnormal y no lo vas a entender vas a utilizar las cosas a tu favor y eso te lo entiendo y te lo voy a respetar porque eres un inútil ¿no? entonces cuando quieras tú mismo haces tus videos que lo pasas por el grupo de tu familia con una risa de fondo desde el segundo uno hasta el 60 para que te dé risa o voy a poner un burro cagado en la risa para que a ti te dé risa entiendan que el humor generacional es distinto el humor nuestro es muy distinto al de la gente que es mayor y no lo van a entender entonces el venezolano le gusta muchas veces reírse de el mocho que vive cerca de la casa y le dicen mocho y se justifican con el de ah él le gusta que le digan mocho no tú nunca estás sentado a preguntarle si a ti le gusta que le digan mocho ¿sabes? el chingo él se llama Rubén ¿dónde tú? bueno le dice Rubén le dicen chingo porque es la mejor forma de identificarlo ¿no? nunca estás sentado a preguntarle al chingo si en verdad le gusta que le digan chingo entonces vengo yo y hago un chiste de un chingo que no existe lo subo a mis redes sociales y todo el mundo me va a caer encima ah pero tú lo haces lo haces en tu casa o compartes un meme de una gorda o sea esa gente le gusta compartir memes de gorda y pone no significa que yo no los hago yo también hago los chistes de gorda porque son mis favoritos pero los chistes de gorda son mis favoritos las gordas no lo son eh las tías sí si tú están gordas esta se pone gorda cuando te veo mejor pero por ejemplo esos chistes ah bueno el meme de de coño de la madre de barbie ok se conoce la película de barbie una mujer pasada de peso le tomaron una foto en el cine era la película es de barbie no de peppa pig nah bueno no lo subieron y mucha gente lo compartió no es que es un meme ninguna de esas personas se sentaron a pensar cómo se sentirá la persona de esa foto es bullying cibernético ah pero vengo yo y digo algo sobre las gordas una gorda que no existe una gorda que existe en mi mente y me caen encima sin entender que yo solamente quiero hacer reír al público que sí le da risa mi humor mi humor aquí en Venezuela son muy hipócritas con los chistes son muy hipócritas no saben justificarse no no se justifican marico por ejemplo yo tengo un tío y a mí me dijo no yo dejé de seguir a George Harry porque hizo un chiste de los niños autistas y no me gustó y yo le dije no se lo dijo a Andrés tío pero nosotros nosotros tenemos un primo que le falta una oreja y a ustedes les encanta meterse con él entonces ¿dónde está tu tu moral o tu o los valores los mismos valores que utilizaste para defender a los niños autistas ¿por qué no los usas para no meterte con esa persona que le falta una oreja? en cierta parte o sea tiene sentido por ejemplo no sé si te acuerdas en que nosotros fuimos a Valencia a la fábrica ¿te acuerdas del tipo de humor que manejaban ahí? ajá cuando fuimos a Cargada ¿qué fue? ah bueno nosotros estábamos nosotros estábamos con escuchen este cuento para que vean qué opinan Marico no tiene tapa no sé qué opinan ustedes acerca de esto y nosotros fuimos a una a una a una empresa que venden pollo venden pollo mi papá trabaja con eso estamos en el camión con el que mi papá trabaja y todos los trabajadores son puras plagas son puro coño de madre Marico uno ve los chistes que se hacían le decían a uno que se estaba cogiendo a la esposa de otro de los trabajadores de ahí a uno se metían con él porque le faltaba dientes con el otro se metían porque la mujer lo corrió a la casa y le robó todo con uno se metían porque se cogió una gorda haciendo ese tipo de chistes y cuando dijeron lo de la titi que dijo que le gusta burlarse de la gente uno dijo se carajo un falta de respeto como él va a decir eso coño coño de tu madre coño con razón eres caletero pues si fuese inteligente no tuviese ese puesto de trabajo no y lo que me da más risa es que había un cartel de la ley había un cartel en la empresa que decía ley contra la discriminación racismo y yo le dije marico quiten eso de ahí que ustedes no manejan nada de lo que está de nada de lo que está y ustedes lo emplean por favor y se cagaron de la risa pero pero ver que tienen un humor pesado tienen un humor pesado mira todos cuando estamos en grupos cuando no hay cámara cerca cuando estamos con nuestros amigos todos somos unos coños de madre hay muchas personas a mí no me gustó ese chiste que hicieron acerca de los negros pero cuando cuando están entre ellos empiezan a hablar mal del vecino empiezan a hablar mal de una sobrina que anda saliendo con un poco de tipo y le dicen que es una puta que lo es pero que lo es pero la cuca es de ella marico yo de pana yo no entiendo muchas veces a la gente que cree que el humorista o por ejemplo vamos a poner este vamos a vamos a desenglosarlos ¿no? se le dice así vamos a desglosarlos bueno vamos a desglosarlos en redes sociales existe que no todo el mundo lo entiende un carajo me dice que clase de influencer es este yo no soy influencer yo soy comediante podcaster animal pero te explico existe el podcaster que no hace comedia existe el podcaster que es comediante existe el comediante existe el humorista y existe el influencer ninguno de esos cinco tipos de 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 personajes de redes sociales o de cualquier mundo que lo quieran incluir se encarga de enseñarle a tu hijo que hacer ninguna persona que hace humor se encarga de enseñarle para eso existen los profesores y para eso existe un papá yo hago un video y una señora me comenta esto es lo que le estamos enseñando a los jóvenes señora usted fue la que le compró una tablet a su hija de 14 años y ella le dio la guita caga la risa yo no tengo culpa que ella se esté riendo con esto además lo que a tu hija le dé risa no la define como mujer ni como persona ella me puede dar risa por ejemplo yo puedo hacer un chiste aquí de de cogerme a un niño supongamos no significa que yo voy a agarrar y me voy a coger a un niño porque me da risa sí por eso es que no trajimos al niño pero ¿sabes a lo que me refiero? claro, claro si quieren saber cómo se maneja cómo cómo es el cómo es ser un humorista o cómo ser comediante el trabajo del comediante es hacer reír si yo hago un chiste y me funciona con mi público no voy a dejar de hacerlo porque una señora de 57 años no le gustó mi chiste eso no lo voy a dejar de hacer mi mamá una vez me dijo coño ¿sabes qué? metieron preso van a meter preso a la tita y todo el mundo le quedó encima porque hizo tal chiste deberías no tratar de hacer esto mi mamá se los disfruta porque mi mamá sabe qué clase de hijo tiene mi mamá dice yo sé que mi hijo no es un coño madre mi hijo hace ese chiste pero me hace mercado y me llena me llena la nevera yo sé que mi hijo no es un coño madre solamente se dedica a hacer chistes y si a la gente le gusta si no y a los que no que vayan a ver portadas vayan a ver vitrina vitrina vaya a ver casos cerrados vea el gourmet vea cualquier tipo de cosas que a usted de verdad le guste si usted ve este video señora o señor y no le gusta no me comente estupideces porque no le voy a prestar atención a qué persona si le voy a prestar atención coño buen video deberías hablar de esto coño qué buen chiste esas son las personas que uno quiere en verdad en su en su comentario es como en el caso de cualquiera de los muchachos que están aquí que son artistas ellos lo que les importa es que una persona en verdad les comente que le gustó su canción no una persona que le diga que no le gustó nadie le va a prestar atención los haters solamente son un impulso para uno seguir creciendo cuando uno empieza a tener haters es cuando uno se da cuenta que en verdad está haciendo las cosas ahí fue cuando yo me di cuenta que en verdad no te ofendas estás creciendo cuando voy a ser poco me meto en un perfil y hay gente así pobre sí pobrecita gente así negrita entonces te metes en el perfil de ellos y el nombre de usuario Hugo Miguel Rodríguez Feria 1900 todo o sea la cédula de él completa pues en el nombre te metes en el perfil tienes dos fotos una de él con la hija bebé que es más fea que la mierda así y una foto de Cristo así y le cae coñosa a la mujer sea hipócrita y pone un carajo me puso que me dio risa me dijo hice el video del free cover y me comentó entonces ¿a quién deberían invitar payaso? y yo le puse tú y un corazón y varias personas le cayeron encima como que ajá pero es un video no ves que el podcast se llama no te ofendas que tal na huevona y el bicho le puso al otro carajo vean lo que le puso que me dio risa le puso coño la madre no lo encuentro no encuentro la foto que la madre creo que está en la papelera voy a encontrarla marico me dio mucha risa lo que le puso mira ya estamos por terminar el episodio le puso te dolió gay ¿qué voy a utilizar el insulto gay? cuando youtube cuando youtube utiliza el género de alguien y es que no sabes que si ya estás picado tú lo que eres es un rolo de gay me estás dando la razón o te gané claro y un carajo le comenté señor vaya vaya con la café o sea marico y me puso un testamento marico este comentario no fue hate pero me dio mucha risa lo que me comentó esta señora no es una señora es un trans mierda es un trans y yo no mentira me puso marico me dio mucha risa yo no sé pero yo exijo en mayúscula un podcast de Luis Lalana mi nombre y Diego Hurtado porfa chicos piénselo hasta le pueden quitar el trono a la divasa y a la jose ok bromis pero piensa en ese podcast juntos porfi saludos desde ecuador muchas gracias diane o diana pero eso no va a suceder porque yo no le voy a dar fama a Diego lo siento no Diego es mi amigo un saludo a Diego pero espero que hayan entendido en que que es el humor de verdad en serio mi trabajo es hacer reír no enseñarle nada a la gente si en verdad te gustan mis chistes si no si no te gustan sigue otra cuenta que si te guste y se te va a hacer la vida más sencilla no tener que comentarle a la gente no lo digo por mi sinceramente porque yo no le presto tanta atención pero a la gente que crea contenido y tiene 100 mil seguidores y tiene plata por coñazo no le va a prestar no le va a parar bola a alguien que le está comentando no me gustan tus videos desde un Tecno Spark y es que el humor el humor el humor ha mutado tanto marico por ejemplo esa gente que te comenta a ti son gente que te acostumbrada marico a ver el humor por ejemplo tipo sketch de Radio Rochela humor de imitaciones humor de imitaciones ahorita es raro marico que tú veas o sea si lo hay pero no tiene tanta atención el humor de imitaciones como tal ya nadie ya nadie ve humor de imitación ya nadie es raro cierto que tú veas como que por ejemplo yo veo ahorita un video ahorita es como más orgánico más así de conversación y de monólogos y de historias que tú le metas chistes por ejemplo ese es el humor que más ahorita está como en potencia no es por nada y con mucho respeto lo digo por ejemplo David Comedia comediante bastante reconocido a quien te puede imitar como así en persona yo ver un video de David Comedia imitando a a Simón Bolívar ya me da la dilla porque ya lo he visto 10 veces no significa que yo voy a ver a David Comedia y no le voy a pedir una foto obviamente que le voy a pedir una foto obviamente que me gustaría tener a David Comedia invitada en mi podcast pero son vainas que ya yo las vi mucho y ya no me llaman tanto la atención y no te sientes tan identificado no me siento tan identificado es como muchas veces me han pedido publicidad como que mira para que hagas un video así como influencer y yo no visítanos yo no hago ese tipo de humor yo no hago ese tipo de contenido y no es porque no me guste o porque me burle yo no 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 respeto mucho el trabajo de los influencers porque están ganando plata más que yo pero si quieres ese tipo de humor dile a alguien que sí lo haga o te gusta ese tipo de publicidad dile a alguien que sí lo haga no me lo digas a mí pues porque yo sí hago buen trabajo nos vemos en el próximo episodio lo quiero mucho ya empieza el juego ya va a empezar el juego los amo que viva que viva la vino tinto no me lo digas no me lo digas no me lo digas